La Dirección General de Seguridad Pública de Soledad de Graciano Sánchez presentó su plan de prevención COVID-19 con el que se pretende salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, así como el orden público. Esto lo informó el titular de Fuerzas Municipales, Leobardo Aguilar Orihuela, quien dio a conocer las acciones que los elementos policíacos llevarán a cabo por esta contingencia. Una de ellas es las acciones en la operación que está haciendo la Policía Municipal. Consiste en que nosotros si visualizamos en nuestros recorridos de sobrevigilancia y acciones de prevención una concentración de personas, pues nosotros y los oficiales invitamos a la ciudadanía a evitar esa concentración de personas. Se les hacen las recomendaciones y replicamos a su vez las recomendaciones que nos da el sistema de salud, que es evitar la concentración innecesaria de personas con motivo de la contingencia. Y si encontramos una persona que pueda presentar alguna sintomatología relacionada con el COVID, bueno, pues utilizar el tapabocas y ponerse en contacto con el sistema de salud estatal. Destacó que también se están implementando medidas en los centros comerciales y supermercados. Estamos de manera continua y permanente haciendo recorridos de presencia en las tiendas departamentales, en los centros comerciales. Y bueno, esta presencia es para evitar, como ya lo dije, evitar la concentración innecesaria de personas. Y bueno, platicamos con los gerentes de las tiendas departamentales o comerciales para que también sigan los lineamientos del sistema de salud, evitar la concentración de personas en esas tiendas. Pero también es haciendo presencia para evitar cualquier tipo de situación que se pueda presentar con motivo de algún vandalismo. Aguilar Orihuela finalizó al declarar que hasta el momento no se ha registrado algún incidente en este sentido. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.